De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Terminando el mes, terminando el mes Que quisiéramos que no hubiera existido este mes O que sí, el Señor sabe Y le tenemos que dejar todo en las manos de Él Con confianza y con una alegría esperanzadora Que todo coopera para el bien de los que aman al Señor Aunque a veces no, no lo entendamos Como en este minuto tú o yo lo podemos estar haciendo Pero sí confiar en Él Esa confianza plena Esa fe de Abraham El padre de la fe Le dijo que saliera del país Que le iba a mostrar un país ¿A dónde? No sé Pero él salió Después dijo que iba a ser padre de muchos hijos Y tiene el hijo y se lo pide en sacrificio Pero el Abraham no entendía nada Pero fue Y le dice no Le dice Abraham Has creído, has tenido fe Has hecho mi voluntad hasta el último Todo adelante Eso pasa contigo y conmigo hoy día Pero de adentro Que se note Y hay que pedirle toda la fuerza al Señor Señor, ayúdanos Porque podemos estar tambaleando ¿Y qué es lo que hace? La oración fue Y hemos visto ¿Sí? Hemos visto que este mes Comenzamos con oraciones Al medio Ahí en la terracita Y ahora otra oración Es seña que eso es lo que el Señor nos pide Orar Orar Significa confiar Dialogar con el Señor Estas ideas que vamos a sacar aquí Las puedes sacar tú Para después En tu diálogo personal Eso es lo que me dicen las personas Que les gustan Porque van sacando una idea Y el Señor después las inspira Así que veamos Que nos inspira hoy día Ven Espíritu Santo Y enséñame a seguir tus impulsos de amor Enséñame a intentar cada día Reaccionar mejor Sabes Cómo me arrastra muchas veces El egoísmo El orgullo La comodidad O la tristeza Pero enséñame a intentar Otra manera de encarar la vida Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Toca mi inteligencia Mi imaginación Mis capacidades Mis gestos Mi sensibilidad Tócalo todo con tu gracia Para que me decida a cooperar contigo Y así aprenda a vivir mejor Ayúdame Señor Ven Espíritu Santo Amén Toca mi inteligencia Mis gestos Mis gestos Mi sensibilidad Que en este minuto Mis gestos Están ahí Con ese dolor del corazón Sabes que me arrastra muchas veces El orgullo La comodidad La tristeza Y mira Enséñame a intentar Otra manera De encarar la vida Qué linda Qué linda oración Qué linda Esa manera Que el Padre Víctor Manuel Nos ha ido enseñando Nos ha ido dando Nos ha dado una lucecita Para que oremos Así que Esta oración De hoy día Tenemos para sacar mucho Para dialogar con Dios Por el Amado Con la Mamita Víctor Pero lo máximo Es esta palabra Esta es la palabra Que me trae el consuelo Me trae la luz En este minuto Me trae todo Pero vamos En este minuto Esta palabra Es la que debiera estar Pero ahí Las 24 horas del día Dándome fuerza Diciéndome Yo soy el camino La verdad La vida No te vayas Para otro lado No tengas miedo Yo estoy a tu lado Pasé por todo Lo que tú estás pasando Y salí adelante Y tú también Vas a hacerlo Confianza plena Y veamos hoy día Que el Espíritu Santo Ya estamos terminando Las cartas pastoriales Con Tito Y Tito 2 6 Nos dice lo siguiente Asimismo Exhorta a los jóvenes A ser prudentes En todo Dando tu mismo Ejemplo De una buena conducta Sé íntegro Sé íntegro En la enseñanza Ten buen juicio Que tu mensaje Sea correcto Y sin error De este modo Nuestros adversarios Quedarán desconcertados Y no podrán decir Nada malo De nosotros Palabra del Señor Palabra de luz Exhorta a los jóvenes A ser prudentes Hoy día Los jóvenes No saben nada Es impulso Son animalitos Desbocados Lo que me llega Lo que siento Vamos No pienso Si perjudico O no perjudico Y como no tengo Un norte seguro Tampoco Esos jóvenes Van a la deriva Van a lo que los lleven Así que Es la misión tuya Hoy día Es llevar Exhortar Dando ejemplo Dice Dando ejemplo Con una buena conducta Esa es nuestra Tarea principal Hoy día Mano querido Por favor Seamos consecuentes Hoy día Necesita la gente Más que nunca Creer en el Señor A ese Señor Que tu se lo demuestras Con la vida Así que dile Señor Dame tu bendición Para que yo pueda ser Consecuente En mi actuar Con mi habla Yo quiero navegar Por ese océano azul Donde no hay huellas Que seguir Me quiero adentrar En ese ancho mar Donde hay almas Que pescar No temeré No temeré La tormenta Ni el viento Pues sé que Tú vas Junto a mí Aunque la noche Sea oscura Y profunda Tu luz Me guiará Yo quiero sentir En mi corazón La prisa La prisa Que lamentí Al nacer el sol Sin tiempo que perder Mis redes Lanzaré Me basta Que seguir Que seguir Tu gracia Tu gracia Para ser Un pescador He dejado Todo en la orilla Para seguir Tu voz Declado Un bescord Declado Un bescord Declado Un bescord ¡Gracias! ¡Gracias!